Vamos a irnos a Israel, que es que reveló una cueva funeraria que data de hace 2000 años y que según algunas corrientes del cristianismo, pertenece a una de las comadronas presentes en el nacimiento de Jesús. Esto tras encontrarse presencia de cruces y una decena de inscripciones grabadas en la pared. La cueva nombrada la tumba de Salomé, se halló hace 40 años por saqueadores de antigüedades en el bosque de Luchis, ubicado entre Jerusalén y la franja de Gaza. Desde entonces se han realizado excavaciones arqueológicas que develaron la explanada. De acuerdo a la Autoridad de Antigüedades de Israel, el culto de Salomé y el uso del sitio continuaron hasta el siglo IX después de la conquista musulmana.